Eléna 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 Más Eléna 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 Semina ¡Gracias! 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 Recibamos, venimos a ver gente con una plaza de la calle 8 combinando ¡Ahora tienen luz eh! ¡Ya tienen luz! Arroz doro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Good, beautiful. ¡Los días, Smoke! ¡No, no, no! Segura que el barrio es apreciado. ¡Aprenderás, Smoke! ¡Oh! 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 ¡Aprenderé la batería! ¡Te voy a dar! En estos maravillosos jardines se reunieron importantes personalidades, igual que los patrocinadores y excelente celebridad. Bueno, pues aquí estuvimos en el evento más glamoroso del carnaval de Miami, la fiesta de Vizcaya. Bueno, pues aquí estuvimos... Bueno, pues aquí estuvimos en el evento más glamoroso del carnaval de Miami, la fiesta de Vizcaya. 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 ¡Gracias! 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 personalidades igual que patrocinadores y celebridades, convirtiéndose es en la invitación más codiciada de carnaval. Otra, cuida la mano, cuida la mano, cuida la mano, prepara, cuida la mano, primero, por acá, por allá, ok, chica Jessica, stand by, tres, y mi voz, cuida la mano, tres, dos, en estos maravillosos jardines se reunieron importantes personalidades, igual que patrocinadores y celebridades, convirtiéndose esto en el evento más codiciado de carnaval, en estos maravillosos jardines, prepara, tres, dos, en este, el pelo se lo va a batir completamente, de mucho viento, demasiado, señora, tiene el pelo un momentito, ok, viene, no, espérame, 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 ok, ahí, perfecto, ok, tres, dos, en este maravilloso lugar se reunieron importantes personalidades, igual que patrocinadores y celebridades, yo diría que se hacía la invitación más codiciada del carnaval Miami, vamos de nuevo, vamos de nuevo, grabando, en este evento se reúnen, dale, cuando quieras. En este maravilloso lugar se reunieron importantes personalidades, igual que patrocinadores y celebridades, yo diría que esta ha sido la invitación más codiciada del carnaval Miami, y yo estuve aquí, ¡epa! ¡Vamos grabando! Bueno, como se pudieron dar cuenta, esta ha sido una noche espectacular, yo Jessica Fox me despido de todos ustedes por ahora, pero saben que, la fiesta continúa. ¡Ok! Ok, ok, grabando, take on by, take on by, cuidado, 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 viene, tres, dos, self, Bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, esta ha sido una noche espectacular. Yo, Jessica Fox, me despido de todos ustedes, pero ¿saben qué? La pieza continúa. Buenas noches. Si quieres, abre el tiroma y yo salgo como entre la gente. Como entre la gente. Bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, esta ha sido una noche espectacular. Yo, Jessica Fox, me despido de todos ustedes, pero ¿saben qué? La fiesta continúa. Buenas noches. ¡Ey! 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 ¡Coño! ¡Ricos! ¡Ricos! Going for a ride. ¡Hi, girls! ¡Bien! ¿Vale? ¿Vale? ¿How are you doing? Fine, fine. ¿Vamos con el cámara? ¡Gracias! Ramos corriendo eh, de hecho, la familia es la familia y voy para allá por la familia ahora, ¡ay! ¿Tienes planeas? Next Hottings oiversas ¿Cuándo flota? La reja si todavía no ha parido y pero no 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 de la vida cura donde tus papiros que mi rumbo cambiaría yo junto con que vivir he tenido que aprenderlo se lo va a embriado de vino se lo va a embriado de vino se lo va a embriado de besos no me detuve en el cuadro de la vida me había puesto de los rumbo que apuraba y el registro de los papeles de los papeles de los papeles de la vida de los papeles de los papeles de los papeles de los papeles y les damos y los agresores que estoy haciendo una de las acusaciones de los papeles de los papeles ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ¡Hablen ahí! ¡Hablen ahí! A ver, las chicas de TVN, ¿eh? A ver, las chicas de TVN 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.